Salen imágenes ocultas de Sofía Suescún y Maite Galdeano que fulminan a Kiko Jiménez en TV. Cuidado, tengo que traerles unas imágenes graves sobre Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Sofía Suescún. Son imágenes graves de última hora y también imágenes que podrían mostrarnos, o eso creo que es lo que pretendían, la relación tóxica de Maite Galdeano con su hija Sofía Suescún. El vídeo viene fuerte porque han estado rescatando una serie de imágenes donde, como les digo, parece que Sofía Suescún quería lanzar un mensaje sobre la relación con su madre. Estas imágenes están llamando poderosamente la atención y me gustaría conocer su opinión. Es fuerte, les aviso, lo que viene en este vídeo. Maite Galdeano necesita ayuda, eso se los adelanto. No sé qué tipo de ayuda, pero necesita ayuda. Vamos a verlo todos juntos. Si les gusta, botón de like, suscripción y compartir. Gracias comunidad por estar siempre ahí. Como hizo Malt Everest, puede que ya las hayan visto. Es Maite Galdeano llorando y explotando en el programa de Ana Rosa. Ya saben cuáles son las imágenes, pero como duran poco, por si acaso hay alguna persona que no las ha visto, voy a darle al play. Déjenme su opinión sobre estas imágenes y las que vienen después. De verdad van a alucinar, pero bueno, vamos a escuchar esto porque dura poco. Muy buenas tardes, son las primeras palabras de Maite Galdeano tras esta guerra familiar. Vamos a ver a una Maite como nunca antes la habíamos visto en televisión, complemente destrozada. Ya lleva 14 días sin hablarse con Sofía. Dice que la tiene bloqueada por todos lados. También nos cuenta que cree que va a ser muy difícil que recuperes. Todos los que están ahí, la mayoría, Isabel, Luis, saben que Maite está hundida y destrozada. Estoy fatal, ella sigue diciendo que quiere vivir sola, pero esto, ¿qué es? Por favor, esto. Sofía, le pido a Dios por favor que te metas en la cabeza de Sofía. Que me perdone, que me acepte en casa como siempre, por favor. Pero esta señora, ¿por qué no comprende que Sofía Suez Kun ya es mayor y quiere vivir sola, o con su pareja, o como le dé la gana? Es algo que no entiendo, es algo que necesita ayuda psicológica. Pero ojo con lo que viene ahora y las imágenes que les tengo que mostrar. A mí esto me parece muy grave. A mí me parece grave que me levante el castigo. Estoy dispuesta a ir y no decir nada del otro. A él le pica que diga que es mi niña, que la quiero, que es mía. Y eso él lo mata y hace una guerra. Que es mi niña, que la quiero, que es mía. Sí, es tu hija, la has parido tú. Pero no es tuya en el término de posesión enfermiza que estás mostrando. Por eso solo, y ya verán los mensajes que mandaba su ex en forma de vídeo por decir, es mía, es mía, es mía. Yo la he parido y es mi hija, no es de él, de un tío que te encuentras en la calle. Y a eso le repatea. Por favor, perdóname, por favor, que no puedo vivir sola. Por favor, no puedo. Igual otra persona puede, pero yo no. Pero vamos a ver, Maite, si finalmente te casas con Kiko Jiménez. Es que claro, yo he visto las imágenes que les voy a poner ahora. Claro, yo las he visto Ustovino. Pero Maite, si te casas con Kiko y tienes hijos, tú tendrás que vivir en tu casa, digo yo. Otra cosa es que estés enferma, que haya que ayudarte, porque no te puedes valer por ti misma. Ok, entonces, lógicamente sí, pero como estás tú normal, es que no es algo psicológico. Es mía, es mía, los hombres que se encuentran en la calle. Yo no puedo, de verdad, no soy mala. Solo quiero estar con Marco y los gatitos, y ya está, y barrer la casa y todo. Bueno, esto puede que ya lo hayan visto, de verdad. Una cosa es que esté una madre enferma, que esté mala, que sea mayor, y que tengas que vivir con ella y cuidarla. Por supuesto, pero este no es el caso. Esto es algo enfermizo, psicológico. Pero como les digo, Sofía Suescún y Kiko Jiménez ya nos mandaban mensajes, o así lo veo yo, lo que me están haciendo. Miren esto para empezar. Esto ya lo conocerán. Esto ya lo habrán visto seguro, porque es el tema de un consolador, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero bueno, vamos a ver esto que va a venir ahora. Claramente, eran mensajes que nos estaban mandando. Tengo que quitar la música porque viene con música y tiene copyright. Pero miren las imágenes y lo van a entender. Y ahora les voy a poner otras, pero miren estas imágenes. Both different than all. Le pide matrimonio y de repente, pum, Maite Galdeano. Vale, y dicen, oh Dios mío. Diciendo Maite Galdeano no es tan pues como simulando una noche de placer, una noche de amor, una noche romántica. Han pasado la noche juntos, se dan un beso y de repente, pum, Maite Galdeano. Esto lógicamente lo estaban haciendo de forma graciosa. Pero es que es la realidad. Estos chistes que están mostrando en estas imágenes, es la realidad de su día a día. Que a mí no me cae bien Kiko, que a mí no me cae bien Sofía, ni me cae bien Maite Galdeano como personajes televisivos. Pero es que esto tiene que ser súper agobiante para una pareja. Es así, den cuenta. Las imágenes que se han revelado muestran una tensión evidente entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez. Parece que la relación entre ellos está llena de conflictos y desacuerdos constantes. Además, Sofía Suescún también se ve afectada por esta dinámica tóxica, ya que se muestra distante y poco dispuesta a interactuar con su madre. Es preocupante ver cómo Maite Galdeano parece depender emocionalmente de su hija, llegando a mostrarse desesperada por su compañía y rechazando la idea de vivir sola. Estas actitudes reflejan una dependencia poco sana y la necesidad de buscar ayuda psicológica para superar estos problemas. Por otro lado, las imágenes revelan que Kiko Jiménez y Sofía Suescún también tienen una relación complicada. A pesar de que se les ve juntos en momentos íntimos, se percibe cierta tensión y se nota que no todo es perfecto en su vínculo. Las imágenes también muestran que Sofía Suescún y Kiko Jiménez tienen diferencias en cuanto a sus planes de futuro. Mientras Sofía parece tener la intención de vivir sola o con su pareja, Kiko muestra una actitud más posesiva y controladora hacia ella. Esta discrepancia de opiniones podría ser un factor de tensión adicional en su relación. Además, se observa que Maite Galdeano se siente amenazada por la presencia de Kiko en la vida de su hija. Esto podría explicar su actitud defensiva y sus intentos de mantener a Sofía a su lado. Es posible que Maite tenga miedo de perder el vínculo con su hija y por eso se aferra a ella de manera poco saludable. Las imágenes también muestran que la relación entre Sofía Suescún y Maite Galdeano ha sido afectada por la presencia de Kiko Jiménez. Parece que Sofía se encuentra en medio de un conflicto constante entre su madre y su pareja, lo cual le genera un gran estrés emocional. A pesar de que intenta mantener una relación cercana con ambos, se nota que se siente presionada y confundida por las constantes disputas entre ellos. Además, las imágenes sugieren que la dinámica tóxica entre Maite, Kiko y Sofía ha afectado la salud mental de Maite Galdeano. Sus muestras de desesperación por la compañía de su hija y su resistencia a vivir sola indican un claro problema de dependencia emocional. Es crucial que Maite busque ayuda psicológica para superar esta situación y aprender a ser independiente. En cuanto a Kiko Jiménez, las imágenes revelan un comportamiento posesivo y controlador hacia Sofía. Su actitud de querer tenerla bajo su control y su falta de respeto hacia los deseos de Sofía de vivir sola demuestran una clara falta de garantía de espacio y libertad en su relación. Las imágenes también muestran que la relación entre Sofía Suescún y Maite Galdeano ha sido afectada por la presencia de Kiko Jiménez. Parece que Sofía se encuentra en medio de un conflicto constante entre su madre y su pareja, lo cual le genera un gran estrés emocional. A pesar de que intenta mantener una relación cercana con ambos, se nota que se siente presionada y confundida por las constantes disputas entre ellos. Además, las imágenes sugieren que la dinámica tóxica entre Maite, Kiko y Sofía ha afectado la salud mental de Maite Galdeano. Sus muestras de desesperación por la compañía de su hija y su resistencia a vivir sola indican un claro problema de dependencia emocional. Es crucial que Maite busque ayuda psicológica para superar esta situación y aprender a ser independiente. En cuanto a Kiko Jiménez, las imágenes revelan un comportamiento posesivo y controlador hacia Sofía. Su actitud de querer tenerla bajo su control y su falta de respeto hacia los deseos de Sofía de vivir sola demuestran una clara falta de garantía de espacio y libertad en su relación. También se puede observar que Sofía Suez Kuhn y Kiko Jiménez tienen diferentes expectativas en cuanto a la formación de una familia. Mientras Sofía parece tener la intención de esperar antes de tener hijos, Kiko muestra una actitud más insistentemente en querer formar una familia. Esta discrepancia en sus planes futuros podría generar conflictos y tensiones adicionales en su relación. Es importante mencionar que la toxicidad en una relación afecta de manera significativa el bienestar emocional de las personas involucradas. En este caso, Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Sofía Suez Kuhn se encuentran inmersos en una dinámica negativa que no solo afecta su relación entre ellos, sino también su salud mental. Las imágenes revelan una relación tóxica entre Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Sofía Suez Kuhn. Maite muestra una dependencia emocional preocupante hacia su hija, mientras Kiko se muestra posesivo y controlador. Sofía se ve afectada por esta dinámica, generando estrés y confusión. Es necesario buscar ayuda psicológica para superar estos problemas y aprender a ser independientes. Además, las diferencias en los planes futuros de Sofía y Kiko podrían generar conflictos adicionales. La toxicidad en la relación afecta el bienestar emocional de todos los involucrados.